¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y con ganas de conocer a los 18 tenistas que tendrá el Match Point. Así que empiezo ya con las chicas, ya que son solo 5. Hola, mi nombre es Garvine Muguruza. Hola, soy Victoria Azarenko. Hola, mi nombre es Madison Keyes. Hola, mi nombre es Amanda Anasimova. Hola, mi nombre es Heather Watson. Y en el apartado de los chicos se encuentran 11. Daniel Medvedev. Andrei Rublev. Kasper Ruz. Pablo Carreño Busta. Taylor Fritz. Carlos Alcraz. Robert Horcach. Fanny Sicori. Benoit Perre. Hugo Gaston. Y Nick Kerrios. Como te habrás dado cuenta, en este momento son 16 tenistas profesionales en total. ¿Dónde están los dos que faltan? Pues retirados, ya que son... Tommy Haas. Y Tim Hennman. Completando así los 18 tenistas que incluirá el Match Point. Así pues, me gustaría saber tu opinión y si te faltan algunos como Djokovic, Nadal, Federer, Barty o algún otro. Recuerda suscribirte al canal y mirar mis otros vídeos de tenis y únete al canal de Discord que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.